Nos encontramos con el director general de la cadena radial ecuación, el licenciado Mauricio Cabrera. Aquí le damos la cordial bienvenida y vamos a entablar un diálogo sobre las TICs en este medio de comunicación. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación interna en la radio? Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, la comunicación interna en la radio es en primer lugar de respeto, de comprensión, de saberse entender entre los compañeros también, y sobre todo de poder estar en contacto permanente en diálogos. Aquí lo que prima es el diálogo entre compañeros. Sí, es igual también una broma, pero con el mayor respeto sobre todo. Pero en uno de los mayores puntales de la radio ha sido el diálogo, el poder estar en comunicación permanente con todos quienes hacen la radio, tanto de aquí de Caremana, como de la ciudad de Loja, a todos los equipos en los diferentes segmentos, deportes, noticias y más. Licenciado, ¿qué objetivos persigue la implementación de la página web oficial de la radio? A ver, uno de los objetivos de la radio por internet es llegar más, sobre todo sabiendo que Loja es una de las provincias, Loja y sobre todo del sur y austro, es una de las provincias de mayor índice de migración, por otro lado. Entonces sabemos que son muchos los ecuatorianos que se sienten más cerca de casa, esa sería la palabra. Escuchando la radio, una gente, estamos llegando a los 300.000 personas que mensualmente nos escuchan, que están conectados con la radio. Y es muy importante, entonces, hay una página, se han creado muchos servicios, entre ellos las noticias, es una especie de periódico virtual, donde tú no te enteras de las noticias que pasan en Cariamangia, en Loja, en Ecuador. Por un lado, ahí tienes luchadas, ahí tienes muchos segmentos en que puedes, por ejemplo, enterarte de noticias del espectáculo, a frándula, segmentos de ciencia, de tecnología, de salud, hay otros segmentos de deportes y mucho más. Licenciado, ¿qué resultados se ha obtenido luego de la implementación de la página web de este medio de comunicación? A ver, es muy importante porque te permite acercarte un poco a la gente que está al otro lado. Es decir, se vuelve tan interactiva porque gente que ni siquiera conoces o no te conocen, pero que se han hecho amigos de la estación. Entonces, llegamos a tener muchos amigos que les gusta escuchar la radio, que de pronto también nos proporcionan la información a nosotros, sabemos cómo están en otros lados. Entonces, eso los deja ser un poco parte de la radio. Entonces, mira, esa es la parte de la red social donde tú interactúas con mucha gente, te integras con ellos, te integras a la radio y permites que la radio esté más cerca de ellos. Entonces, la convierten como parte de ellos, como parte de donde están. Se acercan un poco más de casa. Imagínate a las personas, por ejemplo, que han estado lejos de su tierra, Inglaterra, España, y escuchar, por ejemplo, las noticias de su tierra. Estar en contacto con mucha gente con la radio que es de acá, por ejemplo. Eso es más importante. Entonces, les permite estar cerca. Es decir, ustedes utilizan el chat en vivo, lo que opina la gente fuera, desde sus hogares, desde sus trabajos. Por eso, o sea, es tan importante el interactuar, la red social, interactuar con ellos. Porque, por ejemplo, en la página de la radio, hay un chat, por ejemplo, que es directo. Entonces, donde ellos te escriben y nosotros, por ejemplo, dicen enviarme un saludo a tal persona o estoy escuchándote acá en Londres. Entonces, lo que te permite es interactuar con la gente que está allá. Es decir, saber que nosotros, para nosotros, ellos son muy importantes. Entonces, es muy importante. Y, por supuesto, Facebook, Twitter, RSS, Skype, Sonico, todas estas líneas de comunicación con la radio, son directas con nosotros, son directas. Inclusive, pueden ver, mira lo que ocurrió, por ejemplo, ahora con la llegada del presidente. Nosotros en el Twitter, cada 30 segundos se actualizaba. Entonces, mucha gente prensa, inclusive, de comunicación a nivel internacional, a nivel nacional, estaba enterando todo lo que estaba ocurriendo. Inclusive, se les enviaba, se les enviaba inmediatamente las fotos. Se les enviaba inmediatamente. Y en Facebook, por ejemplo, pueden revisar paso a paso, por ejemplo, la llegada del presidente de la República. Entonces, mira, es tan importante porque la gente podía estar ahí, podía descargar esas fotos. Es muy importante estas redes sociales, que para nosotros son muy importantes. Lo que ocurrió, por ejemplo, el 30 de septiembre, cuando nos subimos en las AOS en la cadena, que solo había un solo medio que estaba transmitiendo lo que era la televisión estatal. En cambio, la radio permitía estar sabiendo con el Twitter lo que estaba ocurriendo. O sea, mucha gente de Quito decía, mira, está ocurriendo esto, y nos enterábamos por Twitter. Y la radio estaba remitiendo esa señal a todas partes. Eso es lo que ocurrió. Es algo muy importante. ¿Qué proyecto se pretende realizar a futuro con respecto a las nuevas tecnologías de información? A ver, en lo que tiene que ver a futuro, en primer lugar, ir mejorando la calidad. Por supuesto, hemos mejorado la calidad y transmitimos en calidad digital, en calidad plus. Es una tecnología muy nueva. Que al Ecuador un poco como el que le falta esto. O sea, Ecuador no tiene todavía suficiente tecnología para conectar aquí con empresas de estas, donde puedan mejorar la calidad. A nosotros nos ha tocado contratar a una empresa internacional, en Mayara, para que nosotros le emitimos la señal allá, y ellos nos la emiten a todo el mundo. O sea, todavía no hay aquí en Ecuador eso. Pero nosotros ya nos adelantamos hace unos dos, tres años a eso. Entonces, cuando las radios de Quito, Guayaquil, estaban transmitiendo todavía opacas. Nosotros ya estábamos transmitiendo en calidad digital. Pero transmiten en calidad digital gracias a la tecnología que ustedes envían señal hasta Miami. Porque hicimos el convenio, entonces nosotros mandamos esa señal hacia allá, y ellos, como servidor, nos enviten la señal para todo lado. Licenciado, ¿a qué público se están dirigiendo los contenidos de la radio? A ver, nosotros llegamos a un público, primero de edades, desde los nueve años hasta los setenta y cinco años. Hay una programación muy variada. Va desde música ecuatoriana, conocimiento que se llama Primero Nuestro. Vienen segmentos interactivos donde la gente actúa por teléfono, interactúa por Skype, vía, de cualquier parte del mundo, Skype, y se conectan con audio, y listo. Entonces, la programación es de tinte juvenil. Juvenil hacia Primero, o sea, juvenil adulto. O sea, ahí de toda una programación hay música al recuerdo. Lo que intentamos es cuidar muy bien la programación, y que la música, el contenido, esté muy bien estructurado. Se cuida muchísimo que ninguna canción sea ofensiva, ni tenga tintes ni racistas, ni de otro tipo. Entonces, eso sí hay que cuidar muchísimo. Lo que es la música, también tenemos convenios. A ver, gracias, Sony Music, Judy Garzal, y las cadenas como Chévere, ecuatorianas, 180 producciones, que son los de talentos nacionales, y Zapata, que es música eminentemente nacional, y es lo que nos provee a nosotros la música. Licenciado, ¿qué tipo de responsabilidad social tiene este medio de comunicación con la colectividad? Bueno, es que, como medio de comunicación, la responsabilidad es total con la comunidad. Entonces, desde el cuidar el tipo de contenidos en noticieros, es una responsabilidad. El cuidar que los programas no tengan ni tintes sensacionalistas, ni sexistas, es una responsabilidad social. O sea, el poder dar programas sobre todo que incentiven a manera de la culturalización, a la concienciación de la gente, es una responsabilidad. Entonces, eso también implica el cuidar qué tipo de contenidos. Es decir, por ejemplo, programas de tipo ciencia, de tecnología, de salud, más que programas de tinte donde existan, por ejemplo, palabras groseras, es una responsabilidad. La responsabilidad es de que, en vez de irnos para ir mejorando, es decir, que a la gente se la vaya publicando, educando, con una serie de programas de tipo social, cultural, de medio ambiente, de muchos aspectos. Esa es una gran responsabilidad social. Con la comunidad está presente en los momentos más importantes. Díganse en un caso en donde la gente necesita por un desastre. La radio está ahí para poder ayudar de pronto a un desastre, poder comunicar con otras personas, otras instituciones y poder ayudar. Por ejemplo, es una gran responsabilidad social que tenemos como medio de comunicación. Con la gente, inclusive, que de pronto está necesitando ayuda, por ejemplo, en un caso como ocurrió hace muchos años atrás, que mucha gente se quedó sin ropa, sin utensilios. Ya es una responsabilidad social. Es decir, aquí tenemos un gran compromiso con quienes más necesitan. Y ese realmente es el objetivo de ser solidarios con la gente. Entonces, la responsabilidad social abarca muchos aspectos. Entonces, entre uno de ellos es el poder ayudar, en primer lugar, a los que menos protegidos estén, el compromiso que tenemos con los demás miembros de la comunidad para poder ayudar, por ejemplo, a más grandes personas en caso de desastre. Responsabilidad social en nuestros contenidos, en el tipo de visión que ha sido. Sí, licenciado, queriendo agradecerle por habernos informado sobre las TICS, este medio de comunicación como es la cadena radial ecuazónica. Sobre todo, yo creo que la entrevista era un poco más llevada a lo que tiene que ver a la página web. Sí, pero es importante también dar a conocer todo lo que se trata a lo interno y externo de la radio. Sí, sobre todo, Andrés, gracias, hemos crecido muchísimo, como bien saben, la radio transmite desde Cayamana, pero hoy con la tecnología hemos implementado ya un estudio desde la Ciudad de Loja, donde ya hay noticieros, en programaciones deportivas, y otra serie de programaciones que ya se emiten desde la Ciudad de Loja. Es toda una infraestructura técnica que se la ha llevado, pero por supuesto, había una fuerte inversión económica, pero se va a salir adelante, se sale adelante y hay que trabajarlo con entregas sobre todo. Sabiendo que la comunicación es fundamental y que tenemos que hacer las cosas bien, porque el público merece un gran respeto y estar bien informado. Gracias. Gracias. Ok.